Procedamos a ocuparnos del pensamiento de Lady Conway. Ella nació en el año 1671 y murió en el año 1679. Fue una aristócrata atormentada por migarañas, migarañas tan dolorosas, tan agobiantes, que en algún momento pensó seriamente en someterse a una taripanación de su cráneo. Sin embargo, a la posta de la taripanación no se realizó. Su vida la predispuso propiciamente a representarse el dolor y el tormento como estímulos para la vida del espíritu, existentes en todo ente que padece sufrimiento. La filósofa portuguesa María Luisa Ribeiro Ferreira ha planteado en un hermoso estudio introductivo, antepuesto a una traducción portuguesa de los principios de la más antigua y moderna filosofía que Anne Conway, Anne Finch, viscontesa de Conway, encontró en la filosofía una respuesta para sus padecimientos. Propuso una ontología sumamente sofisticada, la cual plasmó en este opúsculo como una solución para una experiencia personal sumamente dolorosa, permanente e incurable, para la cual los médicos de la época no conseguían encontrar remedio. El modo según el cual esta filósofa inglesa del siglo XVII vivió el sufrimiento, las razones aducidas por ella para tornar aceptable ese sufrimiento, y el papel que atribuyó al dolor como elemento determinante de una espiritualización redentora de la experiencia del mundo en general, hicieron de ella una figura, me permito añadir entre paréntesis, tremendamente original en el escenario de la modernidad, de la temprana modernidad, a la cual la doctora Ribeiro ha denominado modernidad precrítica. Su pensamiento es entre nosotros poco conocido, por lo menos lo fue hasta 1982, y muestra una voz discordante en relación con el hasta entonces preponderante dualismo cartesiano. Ella fue una pensadora monista, no una pensadora dualista. Fue relativamente a los entia naturalia una pensadora monista, no una pensadora dualista. Desde luego ella diferenció con radicalidad y de manera enérgica a Dios del universo. En este respecto, se distanció de la orientación spinoceana, a la cual tuvo por una orientación totalmente deparavada, o sea, especulativamente deparavada, la cual es últimamente atea, en el sentido de que no diferencia realmente a Dios del universo. Se reveló contra los pensadores mayores del siglo XVII, puntualmente contra Descartes, contra Hobbes y contra Spinoza, a los cuales caracterizó como materialistas, y a cuyas tesis preponderantes respondió polémicamente. Proporcionó en esta medida una visión diferente respecto del mundo y de la vida. A continuación, una interesantísima precisión a propósito del papel de las mujeres en el siglo XVII. Comenzaron en aquel momento a tener algún protagonismo en el terreno filosófico. Esta consideración es aplicable también al siglo XVI. Mejor aún, habría debido hacerse retroceder hasta el siglo XVI. Porque en el siglo XVI vivió en la península ibérica Oliva Sabuco de Nantes y de Barreda. En Italia, Olimpia, Fulvia, Morata, etc. Ese hecho resultó del alargamiento, o sea, de la extensión de la filosofía a circuitos exteriores a la universidad, lo cual comenzó, como lo sabemos, en el siglo XIII, en Italia. Esta continuó, a saber, la universidad, en la mayoría de los casos, petrificada, anquilosada, estancada, transformada en una fortaleza para la formación de burócratas por servir a los estados-nación o por desempeñarse como servidores de la institución eclesiástica, por ejemplo, teólogos, por ejemplo, jurisconsultos, expertos en el derecho eclesiástico, o sea, el derecho canónico. Entonces, la universidad continuó prohibiendo el ingreso en ella de las mujeres, la presencia en ella de las mujeres. Pero, desde luego, en aquella época, la filosofía no solamente era ejercida dentro de las universidades. Se cultivó en pequeños cenáculos de interesados que se reunían con frecuencia. Basta pensar en la Real Sociedad de Londres, fundada en 1660, que entre sí se reunían, discutían y exponían las nuevas tesis. La llamada revolución científica, ha escrito la doctora Ribeiro Ferreira, no designó apenas al conjunto de pensadores audaces que en forma deliberada y persistente se esforzaron por construir una imagen objetiva del mundo. Con las nuevas tesis surgió también otro modo de presentación y de publicidad. El latín cesó de ser la lengua filosófica per antonomasia. Las universidades perdieron el estatuto de lugares exclusivos para la producción de conocimiento a propósito de la naturaleza. Se fundaron las sociedades científicas, las sociedades eruditas, en las cuales las intelectuales y los intelectuales se encontraban y polemizaban. Pulularon los salones literarios, artísticos y filosóficos, singularmente durante el siglo posterior, claro está, o sea, el siglo XVIII. Muchos de estos salones eran presididos por mujeres. Esta es una caracterización que cumple a cabalidad a los sobalicios del siglo XVIII, presididos por mujeres supereminentes. Se inició una filosofía de carácter epistolar. He aquí un rasgo al cual alguna vez me he referido. La comunicación epistolar, el comercium epistolicum, o sea, el comercium epistolicum adquirió protagonismo relativamente a la introducción de novedades, a la exposición de novedades, a la anticipación de objeciones, a la defensa de la propia posición contra las objeciones fundamentadas argumentativamente, etc. De alguna manera el papel que contemporáneamente desempeñan las revistas. Idénticamente, ha de reconocerse que hacia finales del siglo XVII se fundaron las primeras publicaciones a las cuales cabría denominar revistas. Por ejemplo, la revista de los sabios de París Acta Eruditorum de Leipzig, etc. Se inició entonces un comercium epistolicum, lugar de una filosofía epistolar, la cual desempeñó un papel importantísimo, ha escrito la estimable colega portuguesa, esclareciendo conceptos cuya presentación formal en grandes tratados, por ejemplo, los principia cartesianos, y en ensayos especializados, por ejemplo, la geometría cartesiana, acarreaba problemas de inteligibilidad. entonces, la comunicación epistolar permitía esclarecer, permitía epitomar. La participación de las mujeres en este escenario cultural se patentiza, se patentizó por conducto de numerosísimas epístolas que escribieron a los filósofos, por ejemplo, aquellas que escribió la princesa Palatina, Isabel de Bohemia, Arden y Descartes, formulándoles dudas pertinentes, denunciando preguntas, no menos pertinentes, denunciando inconsistencias. Es un material precioso para quien estudia la época moderna, para la historiadora de las ideas, para el historiador de las ideas que se ocupan de la modernidad. Pues, en ese intercambio epistolar se esclarecieron teorías que, según una primera lectura, parecían difíciles o asimismo oscuras. Y aquí lo que aconteció con la correspondencia de la princesa Palatina con Descartes, de Lady Mason con Locke o con Leibniz, de Anne Fiennes, o sea, Lady Conaway con Henry Moore, su mentor, etc. En otras oportunidades, las epístolas tenían a un interlocutor puramente ficticio, o sea, imaginado por la autora de la epístola. Tal fue el caso de Margaret Cavendish, la cual inventó a una corresponsal imaginaria, con la cual intercambió impresiones a propósito de la filosofía de Thomas Hobbes, quien, por cierto, sirvió lealmente a su familia durante más de cuarenta años. René Descartes, el mismo Henry Moore, y por supuesto, Franciscus Mercurius Van Helmont, el célebre alquimista y por añadidura Coachero, quien, por cierto, fue muy próximo a Lady Conaway, hijo del homónimo, aludo a Ian Baptista Van Helmont, al homónimo alquimista flamenco de la primera mitad del siglo diecisiete. Muy bien. Se alude en esta porción del texto a otras filósofas no menos eminentes del siglo diecisiete, como por ejemplo Catherine Cockburn, Mary Shefford, Mary Astle, de las cuales, por cierto, se ocupa con regularidad la colega Laurencia Sainz Benavides, en su asignatura de filosofía moderna y en otras asignaturas. Mary Astle, por ejemplo, escribió un texto, el cual no he leído, debe de ser sumamente interesante, intitulado una propuesta seria a las señoritas y una reflexión. En realidad, una propuesta seria y una reflexión a las señoritas a propósito del matrimonio. Ahora bien, Anne Conaway no recibió una educación sistemática que la preparase para estudios universitarios porque desechadamente se descartaba de antemano el ingreso de una mujer en la universidad. Se descartaba de antemano porque no cabía, porque los estatutos de la institución universitaria, por lo menos la institución universitaria inglesa, lo impedían. La misma consideración es aplicable a la filosofía natural, pero a su curiosidad insaciable era una lectora dotada de una avidez no susceptible de ser satisfecha y a su deseo de aprendizaje, un deseo también ávido decía su curiosidad insaciable y su deseo de aprendizaje la impelieron al estudio de tres lenguas, el hebreo, el griego y el latín, lenguas que dominaba en forma tal que podía leer con fluidez en cada una de ellas. Por conducto de uno de sus hermanos quien estudiaba en la universidad de Cambridge conoció al platónico Henry Moore quien era docente de esa universidad con el cual a partir del año 1650 principió un comercium epistolicum un comercio epistolar. A propósito de la filosofía cartesiana en una época en la cual el autor inglés se correspondía con Descartes en realidad lo había hecho con antelación inmediata no ya en el año 50 el año del fallecimiento de René Descartes ambos comenzaron entusiasmándose con los principia cartesianos sin embargo de manera paulatina se distanciaron de los principia en el autor masculino ese distanciamiento acabó por ser pleno como lo patentiza el inquiridium metafisicum criticando sobre todo el mecanicismo cartesiano concebido por ambos como la antesala misma del ateísmo contra el cual formularon objeciones apelando a argumentos religiosamente fundamentados la relación con su mentor comenzó por ser precisamente la de una discípula con su mentor pero la admiración sincera que el filósofo comenzó a experimentar perdón que el filósofo experimentaba por la filósofa disculpen deberé saltar sobre esto porque comienza un párrafo largo sí lo que habría debido expresar es que si bien es cierto que en principio ella era la discípula la relación prontamente se transfiguró en el sentido de que acabaron por ser interlocutores dotados de mutua paridad o sea el diálogo el cual fue en un comienzo el diálogo entablado entre una discípula y su mentor acabó por ser un diálogo entre pares en este sentido la relación se transfiguró el filósofo experimentaba una sincera admiración hacia la filósofa a la cual tenía por persona incomparable utilizó un lenguaje laudatorio notoriamente laudatorio espantose o sea admirose con su singular paresteza con su singular prontitud o sea con su acusia y con su perspicacia y por otra parte con sus facultades de aprehensión intelectiva y la designó cariñosamente como discípula heroica habida cuenta de que él tenía conocimiento de los sufrimientos físicos que ella continuamente padecía y la admiró profundamente no por el hecho de que haya experimentado esos sufrimientos sino por el hecho de que ella solía enfrentarlos con una extraordinaria longanimidad es eso lo que él admiró la longanimidad con la cual ella enfrentó esos atroces sufrimientos las migrañas la posturaban le causaban dolores insoportables entonces el foso intelectual que inicialmente separó a la discípula del mentor paulatinamente disminuyó hasta acabar por cesar absolutamente en el sentido de que terminaron por corresponderse como pares más aún en algún momento se distanciaron por razones confesionales habida cuenta de que ella se transformó en una coáquera lo cual desde el punto de vista de su otorora mentor era inaceptable él miraba con recelo y con menos precio el entusiasmo y ese movimiento o sea el de la sociedad de amigos era tenido por sus contemporáneos era tenido por un movimiento de entusiastas o sea de fanáticos entusiastas según el sentido invocado en aquel momento o sea entusiastas disculpen fanáticos así el término de su vida en efecto Anne Connery adhirió a la sociedad de amigos fundada por George Fox hacia mediados del siglo diecisiete hecho inédito para una persona aristocrática como ella y con su estatuto intelectual era una mujer de una instrucción excepcional era una erudita plenamente familiarizada con la cábala luriana por ejemplo la cábala denudata de luria los coáqueros o sea aquellos que temblaban en presencia del señor por eso los denominaron burlescamente coáqueros lo que sucede es que uno de ellos compareció ante un juez y el juez le formuló una pregunta acerca de por qué temblaba y el coáquero respondió temblamos en presencia del señor entonces el juez intentando ironizarlo respondió entonces deben ustedes de ser unos tarementes o sea personas que tiemblan a continuación la denominación se generalizó y actualmente son conocidos como coáqueros no son conocidos como integrantes de la sociedad de amigos eran menospreciados por los teólogos anglicanos por ejemplo por su radicalismo social y político el cual por supuesto era mirado con su morrecelo eran coherentes con su ideario cristiano eran partidarios de posiciones como por ejemplo aquella según la cual debe haber comunidad de bienes o por lo menos aproximación al ideal de la plena comunidad de bienes eran críticos de las jerarquías y desde luego defendían los ideales de la igualdad de la libertad y de la fraternidad de la libertad la igualdad y la fraternidad esa conversión contribuyó al distanciamiento entre ambos su otorora mentor censuró en su ex discípula una actitud o sea la adopción de una actitud que tenía por un retroceso tenía a esa adopción por un retroceso un abandono de una posición de carácter racional o sea desde este punto de vista ella había abandonado una posición de carácter racional y se había sumergido en las tinieblas de la superstición del ocultismo del fanatismo muy bien como les parezca detengámonos durante cinco minutos regreso en el acto la interrupción alguna pregunta algún comentario muy bien el capítulo séptimo por cierto del libro cuya lectura he recomendado los principios de la filosofía más antigua y moderna contribuye a la comprensión del modo según el cual la autora encaró el sufrimiento considerando que podía tener un papel positivo o sea que el sufrimiento puede tener un papel positivo en cuanto a la orientación de las criaturas relativamente a Dios el sufrimiento desde el punto de vista adoptado por la autora parece ser el garante de que las criaturas no se estanquen Dios es incorporal es el único ente que no posee cuerpo en este aspecto la posición de la autora es prefigurativa de la posición leibniz sean defendida defendida en monodología todo ente real distinto de Dios involucra con posición ilemórfica Dios es simplicísimo no posee cuerpo alguno esta posición fue adoptada por la autora en el texto que comentaremos Dios es incorporal y su actuación relativamente a las criaturas es comparable con la de un imán Dios es una suerte de punto de convergencia relativamente al cual todo se dirige lo real se halla en continua mutación recorre está en una permanente mutación una misma fuerza es aquella que últimamente causa la sintonía con el principio creador la sintonía de la criatura con el principio creador del cual desde luego emergen todos los entes finitos como emanaciones como fulguraciones continuas he aquí otro elemento que puede considerarse prefigurativo de lo que Leibniz explícitamente estableció en su monodología artículo número 47 expresado por cierto con considerable antelación pero las metamorfosis que las criaturas experimentan continuamente atraviesan altos y bajos no existe algo así como una línea ascendente la cual sea continua y carente de obstáculos o de impedimentos las virtualidades de la espiritualización contenidas en cada coro en cada cuerpo las virtualidades de la espiritualización contenidas en cada cuerpo se concretan como retrocesos a veces dolorosos son precisamente esos retrocesos las condiciones para ulteriores progresos y aquí una de las tesis de la autora con fundamentos sobre las cuales ha procedido a formular una teodisea toda criatura desde el punto de vista de la autora posee un impulso relativamente a Dios consiguientemente un impulso hacia la bondad lo que impide que la criatura se returpe absolutamente puede entretanto experimentar situaciones desechadas causadas por el pecado sin embargo esas situaciones no son permanentes la dolencia el dolor el sufrimiento son privaciones de perfección que permiten recuperar una situación primitiva de proximidad en relación con lo divino de otra manera la dolencia el dolor y el sufrimiento son condiciones para el incremento de la perfección para el progreso solamente así cabe la comprensión de nuestras penas y aceptarlas con longanimidad es decir esta comprensión del dolor se inscribe en un constructo teórico de carácter teodiseico el cual cuenta por añadidura con consecuencias de carácter práctico en el sentido de que adoptado ese constructo podemos realizar una aceptación serena y longánima de los sufrimientos en el sentido de que adoptado ese constructo los sufrimientos adquieren explicación y de alguna manera propósito más aún no de alguna manera adquieren propósito restaurándose restaurándose añado entre paréntesis el acuerdo entre la existencia de los males mundanos y la bondad infinita de la causa primera esto también ha sido hecho observar explícitamente por la doctora Ribeiro en la página número 15 del texto introductorio esta explicación a propósito del mal la cual es teodiseica es mucho más que una mera ponerología es en realidad una teodisea relativamente al dolor el cual es un mal físico condujo a la autora a postular una ontología dinámica en la cual todos los entes continuamente se metamorfosean en esta medida es ofrecida a cada una de las criaturas espirituales una posibilidad de redención por lo menos en la medida en que la criatura espiritual sea una criatura con la mácula del pecado ofrece una posibilidad de redención o sea esta perspectiva ofrece una posibilidad de redención a todos aquellos que han pecado o que pecan la providencia divina es este incesante trabajo el cual se hace sentir en todas las criaturas la providencia divina desde este punto de vista es una suerte de motor explicativo de la dinámica inherente a los entes reales o por apelar a una metáfora diferente la bondad de lo divino es como un imán explicativo del continuo movimiento de los entes creados la influencia de la divina providencia se hace sentir continuamente en las criaturas las cuales se orientan precisamente porque la divina providencia actúa como un imán las cuales se orientan hacia una mayor perfección desde el punto de vista del autor a toda criatura porta consigo una propensión de carácter ameliorativo de carácter perfectivo el dinamismo la permanente mutación la relación de todo con todo este último es un rasgo emblemático o sea un rasgo propio del paradigma emblemático o sea la afirmación de la relación de todo con todo son tópicos esenciales del pensamiento de Lady Conaway por un todo el diálogo que ella sostuvo con una pluralidad de orientaciones incluida por supuesto el hermetismo no solamente dialogó con sus contemporáneos dialogó con sus pretemporáneos los estudios cabalísticos han sido fundamentales si no hubiese tenido ese conocimiento cabalístico presumiblemente no habría podido plasmar una teodisea y por añadidura su vivencia a propósito del sufrimiento su vivencia suferiente la cual desde luego la inclinó a buscar por todos los medios una justificación de carácter teórico relativamente a la existencia del mal inmundo el mal en el mundo para ella fue relevante en grado super relativo restaurar el acuerdo entre la admisión de la existencia del mal hum inmundo y la de la existencia de una deidad infinitamente benevolente la cual es con simultaneidad infinitamente potente oiga mencionar que su ontología como la leibniziana por cierto es de carácter ecléctico el único libro que la autora plegó a la posteridad fue publicado como lo hice observar previamente por Mercurio van Helmont Francisco Mercurio van Helmont un autor consagrado a la alquimia y por otra parte a la reforma religiosa un teórico en lo teológico a propósito de la regeneración lo que en lengua inglesa se denota mediante la expresión revival la regeneración el renacimiento en Jesucristo este es un cuaderno el libro que hemos considerado es un cuaderno de apuntes algo así como un o ademecum un texto notoriamente inacabado el cual habría sido revisado pulimentado reformulado como la autora hubiese tenido tiempo para hacer eso a pesar de que la obra fue poco divulgada en aquel momento sea 1690 el hecho de que un autor del calibre de Moore haya accedido a elaborar el parefacio es indicial de la consideración que la autora le merecía es un texto de indubitable interés ha escrito la doctora Ribeiro no solamente por el hecho de mostrar de una manera contundente que las mujeres del siglo 17 también filosofaron sino también por el hecho de evidenciar la existencia de ciertos aspectos habitualmente silenciados esto me parece fundamental de la modernidad temprana a saber la estrecha relación existente entre la filosofía la teología y la mística patentes en una época de la cual nos habituamos a solamente destacar la careciente desacralización de las instituciones por ejemplo el estado por ejemplo la universidad en la obra considerada la cual es indubitablemente de inspiración platónica cabe verificar la presencia de la teología cristiana Conway hizo derivar su ontología de los atributos de lo divino en esta medida su ontología es una ontología de carácter teológico mejor aún su metafísica es una metafísica teológica por usar de una categoría de Nicola Abagnano quien escribió alguna vez en su diccionario de filosofía que la metafísica posee tres especies la ontológica la teológica y la epistemológica adoptada esa taxonomía cabe aseverar que la metafísica de Lady Conway es teológica como la de Sorzano Bruno por ejemplo Conway hizo derivar su ontología de los atributos de lo divino por ejemplo lo que planteó en el capítulo número 2 a propósito de la infinita duración de las criaturas como por las criaturas entendamos el universo en su totalidad a saber la infinita duración del universo para sentar la cual argumentativamente apeló a argumentos muy similares a los que utilizó Sorzano Bruno en su texto de 1584 sobre lo infinito el universo y los mundos de ninguna manera estoy planteando que Lady Conway haya reproducido las tesis de Bruno porque haya leído las tesis de Bruno sencillamente esgrimió argumentos coincidentes con los de Bruno que haya coincidencia en los argumentos no faculta para inferir que exista entre las obras una relación de carácter genealógico concibió un mundo tripartito jerárquicamente estructurado se hizo eco de la tesis de la gran cadena del ser una tesis platónica como atendamos a lo que escribió a propósito del tema en su texto de 1936 la gran cadena del ser un mundo jerárquicamente estructurado diferente si se quiere del mundo postulado por los partidarios de la revolución astronómica un mundo un mundo valga la expresión permeditadamente paradójica destructivo del cosmos a saber una representación del universo destructiva de aquella según la cual el universo es un cosmos como por el cosmos entendamos una realización factual y somática de una jerarquía de valores es eso lo que lo que fue barrido esta es la tesis del célebre coire es esa representación la que fue barrida por la revolución astronómica más genéricamente la revolución científica pues en este respecto Lady Conaway ha sintonizado no con los partidarios de la revolución astronómica sino con los partidarios de otro enfoque a propósito del universo un enfoque similar al platónico similar al aristotélico similar al plotiniano en el comienzo de todo se ubica Dios después viene el Cristo como mediador y finalmente sobrevienen las criaturas todas estas instancias o sea todos estos ejemplares poseen el estatuto propio de la usía o sea la substancia habiendo entre ellas un elemento común de grande importancia ha escrito la doctora Ribeiro en portugués la vida o el espíritu y por cierto el instrumento de la vida esta es una de las tesis fundamentales de la extraordinaria Lady Conaway es la extensión mejor aún el cuerpo cuál es el instrumento de la vida el cuerpo solamente Dios como lo he planteado hace algunos minutos es cabalmente inmaterial el Cristo y las criaturas son entes materiales las criaturas se derivan de los atributos de lo divino y son una mixtión de materia y de espíritu en realidad la materia y el espíritu son aspectos de un mismo ente la autora adhirió a una variedad del monismo a un monismo que podríamos denominar monismo de aspecto dual Dios no decidió crear el mundo y después los docentes todos fluirían naturalmente de él lo que el autor ha planteado en el capítulo tercero es realmente interesante Dios no era indiferente a propósito de la concesión del ser a sus criaturas no fue indiferente esto es lo que se plantea en el texto en lengua inglesa el que se publicó en latín perdón el publicado en el año noventa fue un texto latino puntualmente una traducción latina del texto inglés el original se extravió sin embargo dichosamente no todas las versiones inglesas se extraviaron en forma tal que hubo finalmente una edición enteramente rigurosa del texto en lengua inglesa la primera la cual es en realidad dual porque el texto editado es el texto en latín por una parte el texto en lengua inglesa por otra parte o sea la primera edición la cual es una edición bilingüe fue editada en 1982 por Peter Lobston la edición es de Martinus la célebre editorial de los Países Bajos años más tarde puntualmente 14 años más tarde la célebre erudita inglesa Alison Cudert publicó el texto en lengua inglesa conjuntamente con un colaborador la edición data de 1996 entonces decía no era indiferente a propósito de la concesión a las criaturas del ser antes bien produjo a las criaturas por virtud de un impulso intrínseco de su bondad divina y de su sabiduría y en esta medida creó mundos y criaturas tan velozmente cuanto podía o sea instantáneamente toda vez que a la naturaleza de la gente necesario corresponde hacer todo aquello que puede esta es una tesis sumamente atrevida en conformidad con la cual Dios es un agente necesario no es un agente no necesario el agente necesario produce todo aquello que puede producir en la medida en que no existen impedimentos que decisivamente obstaculicen el ejercicio de su operación factiva y puesto que no podemos suponer con plausibilidad que existan semejantes impedimentos en relación con la causa primera lo que debe inferiores es que las criaturas son infinitas en multitud numéricamente infinitas Dios es un agente necesario no puede suponerse con plausibilidad que haya impedimentos contrarios al ejercicio de la operación eliciente del ente necesario denominado Dios supuesto lo cual se infiere que Dios efectivamente ha creado cuanto podía crear pero lo que podía crear es infinito en multitud de lo cual se infiere que ha creado una infinidad de criaturas es una tesis muy atrevida la cual figura en el capítulo tercero uno de los más interesantes del opúsculo el cual es pequeñito por cierto un opúsculo pequeño y enormemente injundioso lo componen por cierto nueve capítulos citando un pasaje de los hechos de los apóstoles puntualmente hechos de los apóstoles 17 20 28 en él vivimos nos movemos y existimos el enunciado es el apóstol Pablo él sin embargo no lo acuñó lo derivó a partir de la obra de Aratu en él existimos perdón en él vivimos nos movemos y existimos o sea en Dios vivimos nos movemos y existimos citando ese versículo del capítulo número 17 la autora rememoró que tenemos nuestro ser en Dios en el cual vivimos y nos movemos el versículo asevera en él vivimos nos movemos y existimos Dios es la fuente de la vida y del movimiento aun cuando en sí mismo Dios es inmutable la divina emanación a estas alturas no cabe duda a propósito de que el universo según la autora se deriva emanativamente a partir de Dios de otra manera Dios es la causa emanativa o presentante del universo manifiestase la divina emanación en los entes creados los cuales sustentan entre sí o sea sostienen entre sí relaciones de movimiento causal no existe una diferencia esencial entre el espíritu y la materia puesto que ambos son dinámicos y pletóricos de vida este es el argumento aducido puesto que ambos son dinámicos y pletóricos de vida no existe una diferencia esencial entre el espíritu y la materia para que el argumento sea deductivamente válido lo que debe establecer en realidad es que el espíritu y la materia poseen por naturaleza el dinamismo y la plétora de vida una vez sentada esa premisa puede inferiores que entre el espíritu y la materia no existe una diferencia esencial exceptuado Dios el cual carece de cuerpo el cual no se mueve Dios es rigurosamente inmutable cuanto existe posee cuerpo y posee espíritu lo que el autor ha establecido es que todo espíritu posee cuerpo y todo cuerpo posee espíritu no existe algo así como el cuerpo sin espíritu como lo creyeron los cartesianos no existe algo así como el espíritu sin cuerpo como lo creyeron los cartesianos con todo existe una diferencia entre el movimiento vital y el movimiento corpóreo el primero es superior al segundo lady con hoy no negó la extensión no fue una pensadora cosmista no fue una pensadora inmaterialista fue una pensadora reconocedora recognocente de la existencia de la extensión la denominó shape o sea denotó a la extensión por conducto de la expresión shape por conducto de la expresión figura e hizo de la extensión una suerte de epifenómeno quizás esta no es una expresión venturosa colocándola al servicio de la vida e integrándola en un universo pensado en función de un fin lo que creo que la autora planteó es lo que se hizo observar hace un par de minutos sencillamente no existe un cuerpo sin mente y no existe una mente sin cuerpo repárese en el hecho de que la autora adhirió al pam psiquismo fue una pensadora pam psiquista y olvidé mencionar algo muy importante discrepó de su maestro en el sentido de que no apeló a un principio hilárquico también discrepó de codworth porque no apeló a las naturalezas plásticas consideró que el principio hilárquico y las naturalezas plásticas son entes la postulación de los cuales es explicativamente ociosa en este aspecto también se diferenció de su maestro contrariamente a los pensadores de aquella época sensibles en relación con la causalidad eficiente la filósofa por cierto en este aspecto también también fue cabalmente prefigurativa de Leibniz valoró positivamente las causas finales por cierto en una época en la cual las formas substanciales y las causas finales eran miradas con flagrante menosprecio basta pensar en las declaraciones espinocianas a propósito de la doctrina poeril y ridícula de las formas substanciales y a propósito de la doctrina no menos poeril y ridícula acerca de los fines muy bien hasta aquí estas consideraciones a propósito de la extensión denotada mediante la expresión shape la extensión como lo aceleré hace algunos minutos es el instrumento de la vida o bien el cuerpo es el instrumento de la vida los entes se metamorfosean continuamente según la autora se mueven continuamente camino de una espiritualización progresiva y por cierto la naturaleza de la criatura es tal que a menos de que la criatura degenere crecientemente se asemeja a la de su creador y un cuerpo escribió explícitamente en en realidad este es un apuntamiento de los editores figura en la nota número 10 un cuerpo es en toda circunstancia titular de la capacidad de la espiritualización y a continuación aludamos a su antimecanicismo y creo que será la última consideración del día el pensamiento de Conaway surgió como una especie de contrapunto relativamente a las orientaciones hegemónicas durante la temprana modernidad en la verdad o sea en verdad después de haber sido iniciada filosóficamente por Henry Moore acabó por emanciparse no solamente de su amigo también de René Descartes a pesar de que se distanció de su amigo preservó con él un diálogo cordial y constructivo sus grandes críticas tuvieron por objeto a los filósofos a los cuales denominó genéricamente materialistas puntualmente René Descartes Thomas Hobbes y Benedictus de Spinoza la discorbancia era ineludible porque Conaway partió de un programa renacentista de un paradigma disculpen esta es la expresión que María Luisa ha utilizado paradigma renacentista al cual salvitur ha denominado paradigma emblemático y al cual el célebre abate Robert le noble denominó pensamiento mágico naturalista premoderno fuertemente influido por el hermetismo por el ocultismo por la cábala una mundividencia este es el portugués una videncia de mundo o sea visión de mundo cosmovisión en todo contrario a la matriz cartesiana al cuadro cartesiano de inteligibilidad explícitamente combatido por la autora inglesa sabemos muy bien basta pensar en lo que escribió Cassini a propósito del tema el universo máquina Paulo Cassini el filósofo francés seleccionó la máquina como metáfora para la explicación de la naturaleza en su totalidad la diferencia entre una y otra o sea la máquina y la naturaleza es una diferencia cuantitativa no es una diferencia en naturaleza o sea una diferencia intensificativa no una diferencia esencial un árbol y un reloj están sujetos a unas mismas leyes desenvolviéndose naturalmente en función de una organización mecánica de las causas eficientes ha escribido María Luisa en la página número 21 y a continuación ella ha remitido con cabal pertinencia a principia filosofia y 4 203 uno de los pasajes más interesantes de toda la obra en el cual el autor francés escribió lo siguiente y creo que será la última precisión de hoy no reconozco diferencia entre las máquinas que hacen los artesanos y los diversos cuerpos que la naturaleza sola compone sino en cuanto al hecho de que los efectos de las máquinas no dependen sino de la acción de ciertos tubos o resortes u otros instrumentos que debiendo tener alguna proporción con las manos de los que los hacen son siempre tan voluminosos que sus figuras y movimientos pueden verse en lugar veamos en cambio los tubos o resortes que causan los efectos de los cuerpos naturales son ordinariamente muy pequeños y en esta medida para entes como nosotros invisibles entonces en realidad entre la naturaleza y la máquina como por la máquina entendamos el ingenio mecánico de factura humana no existe otra diferencia que la intensificativa en cambio Lady Conaway se desmarcó de las teorías dominantes de su tiempo definitivamente no han influido sobre su interpretación de mundo ella las tuvo antes bien por ingentes errores y aflora aquí una porción del texto pero el tiempo se me ha agotado continuaremos el próximo bueno ¡Gracias!